Anteriormente en My Little Pony ¿Starlight Glimmer? Estoy segura de que la vi Spike Bienvenida a casa, Twilight ¿Viajamos en el tiempo a cuando Rainbow Dash realizó su primera reinflosión sónica? Sin esa reinflosión sónica, tú y tus amigas jamás formarán su vínculo especial de Cutie Mark Pero lo que Starlight haya hecho en el pasado cambió todo aquí No quiero vivir en ese horrible futuro que vi Eso no hará falta Todos los súbditos de la reina Chrysalis en este bosque deben ser destruidos My Little Pony, My Little Pony My Little Pony Me preguntaba qué era la amistad My Little Pony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, diversión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Es la solución La magia lo hace aún mejor Porque es My Little Pony Siempre habrá una gran amistad ¡Esperen! ¡No somos cambiantes! ¡Soy un pony y él un dragón! ¡Un cuento muy creíble! ¡Haz algo dragonesco! Cambio de Cutie Mark, segunda parte ¡Suficiente! Los súbditos de Chrysalis harían lo que fuera por salvar su malvado pellejo ¡Alto! Si son cambiantes lo vamos a ver Aunque tal vez no sean lo que aparentan ser ¡Secora! Por favor, debes escucharnos Bajo este ungüento No habrá un cambiante Porque revelará la verdad al instante ¿Qué significa? El significado es peor al parecer Pues nosotros somos quienes no debemos ser Creo que lo puedo explicar Apuesto a que sí Pero por ahora callarán Chrysalis y su ejército muy pronto llegarán Los cambiantes invadieron poco tiempo atrás Aunque supongo que en tu mundo eso no verás Chrysalis y su ejército quisieron apoderarse de Canterlot Pero mis amigas y yo la detuvimos Tus amigas como las conoces aquí no las vas a hallar Pero dime, ¿cómo algo así pudo pasar? Starlight Glimmer Una poni que viajó al pasado para impedir que mis amigas y yo llegáramos a reunirnos ¿Y son esas amigas tan supremas? ¿Quiénes mantienen a Ecuestria sin problemas? Eso creo Pero esta es la segunda vez que vuelvo Y este mundo es aún peor que el anterior Si Starlight sigue haciendo lo mismo en el pasado ¿Cómo puede cambiar tanto el presente? Ah, el tiempo es un río Donde hasta los más pequeños cambios que hay Pueden llevar hacia una cascada de efectos con brío Esta parte del bosque te puede asustar Pero nuestro campamento ha logrado ocultar ¿Esto es acogedor? ¡Auxilio! ¡Tiene que ayudarnos! ¡Los cambiantes atacaron Ponyville! ¡Apenas escapamos con vida! El único ataque de cambiante aquí Es el que viene a buscarme a mí Tardé bastante en encontrarte Secora ¡Qué adorable aldea eligieron Para montar su pequeña resistencia! ¡Se ve totalmente deliciosa! Ay, por favor, Secora Te superamos en número Sé que no quieres arriesgar a tus tropas Ven por tu cuenta a los calabozos de Canterlot Y te prometo dejar a los demás en paz ¿Por qué habría de confiar en ti? Aunque fuera posible que Crisales cumpliera su palabra Secora, ¿no vas a luchar? Corre al mapa mientras detenemos su ataque Detén a Starlight y es que el mundo no esté en jaque Es hora de que te decidas, Secora Aunque lo que digas sea cierto Rendirnos ante ti sería un gran desacierto ¡Quick! ¡Te ama! ¡AHHHHH! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡ VROL! ¡Ah! ¡Injegal ¡AH! ¡Aaah! AH! Nada mal, pero vas a necesitar mucho más que eso Por suerte para ti, hay más de donde vino eso ¿En serio tienes que apinar tu puntería? ¿Qué estás haciendo? Tienes que terminar tu carrera ¡Ni lo sueñes! Esto es mucho más emocionante ¿Ves? No puedes detenerme a pesar de lo que hagas ¡Qué mal! ¡Qué extraño! Bueno, obviamente no te refieres a nuestro fracaso Porque eso se ha vuelto muy rutinario ¡No! Es que las otras veces que volvimos era de día ¡Pero mira! ¿Por qué el mapa nos regresaría a una hora diferente de la que nos fuimos? Mejor hay que averiguarlo después ¡El castillo de las dos hermanas! ¡Pues no te quedes aquí! Este lugar se ve más limpio de lo que recordaba ¡Rarity! El castillo no está abierto para visitas hoy Los tapices deben ser cambiados de nuevo ¡Rarity! ¡Rarity! ¡Soy yo! Yo no socializo con dragones No sé de ningún pony que lo haga ¡Rarity! Tienes que escucharme ¡El futuro de Equestria está en juego! No sé cómo es que sabes mi nombre Pero estoy muy ocupada para escuchar las ridiculeces de unos turistas Tengo que volver al mapa para evitar que Starlight cambie el pasado Porque cada presente al que vuelvo es peor que el anterior ¡Viajar en el tiempo, dices! Pues eso es algo que me gustaría ver Dime cómo encontraste la magia para viajar en el tiempo ¡La princesa te hizo una pregunta! Y a menos que quieras estar en el calabozo ¡Ya dile lo que quieres saber! Ningún pony en mi reino más que yo Debe poseer magia con fuerza suficiente para cambiar el tiempo ¿Su reino? ¿De quién más? De Celestia, claro ¡Mi hermana ha estado presa en la luna por años! Pero es simplemente el destino al que ella me sentenció ¡Ahora! ¡Revélame la fuente de esa magia del tiempo! ¡Muy bien! ¡Twilight, no! No tenemos opción, Spike Puedo llevarla a ella, pero tendrá que sortear los lobos del bosque ¡Yo soy la gobernadora de todo ecuestria! ¿Te parece que no puedo lidiar con lobos del bosque? No, yo sé que puede Y si piensas intentar escapar Será muy desafortunado para tu amigo ¿Cómo funciona? Una pony de mi tiempo usó hechizos para viajar en el tiempo y cambiar el pasado Y ahora tú vas a darme ese hechizo Con él haré que los elementos de la armonía jamás sean encontrados ¡Y mi reino dure para siempre! No será así ¿Qué? En mi mundo, mis amigas y yo encontramos los elementos Y los usamos para vencerte Voy a hacer todo lo posible por restaurar ese mundo ¡No! Ahora más que nunca sé lo importante que es detenerte Pues buena suerte ¡Guau! ¡Qué. ¿Quieres otra pelea que detenga la carrera, Twilight? No, tenías razón. No puedo detenerte. Pero tú no puedes impedir que lo intente. Y podríamos continuar haciendo esto para toda la eternidad. Si es lo que hace falta para evitar que tú y tus amigas obtengan su conexión de Cutie Marks, pues adelante. Lo que haces va mucho más allá de las Cutie Marks. Todo lo que hacemos aquí en el pasado, hasta el cambio más pequeño, puede convertirse en una avalancha de problemas para el futuro. Luego vas a decirme que el destino de toda ecuestria pende de un hilo. Así es. Ahórrate a tu ego exorbitante. Ningunas amigas ni la princesa Twilight son importantes. No sé qué tan importante sea la amistad de otros ponies para el futuro, pero puedo mostrarte cómo es el mundo sin las mías. ¿Dónde estamos? En el futuro. O más bien, en el presente. Pero no hay nada aquí. Quisiera decir que me sorprende, pero cada mundo al que vuelvo es peor que el anterior. No sé por qué mis amigas y yo somos tan importantes para Ecuestria, pero lo somos. ¡No te creo nada! Por favor, Starlight, mira esto. Como dije, todo en el pasado afecta el futuro, hasta lo más pequeño. Y lo que estás haciendo causa esto. Sé que no puedo detenerte, pero creí que al ver esto cambiarías de opinión. ¿Cambiar de opinión? Tú no sabes nada sobre mí. Yo era totalmente feliz antes de que tú y tus amigas se arruinaran lo que construí. No sé qué pasó para llevarte a dejar tu aldea sin Cutie Marks y lamento que te lo hayamos tenido que quitar. ¿Quieres saber lo que me pasó? ¡Te lo mostraré! ¡Te lo mostraré! ¿Dónde estamos? Ese mapa tuyo está conectado a cada parte de Ecuestria y esta parte es mi hogar. Sunburst y yo hacíamos todo juntos. De hecho, no recuerdo que nos hubiéramos separado hasta este día. ¡No, no, no! Y así de repente, mi amigo se había ido Su familia reconoció su talento mágico y lo envió a Canterlot Nunca lo volví a ver ¿Y por qué no? Por culpa de su Cutie Mark Obtuvo la suya y yo no Él siguió adelante y yo no lo hice Me quedé aquí y no volví a ser otro amigo Porque tenía miedo de que otra Cutie Mark me lo fuera a quitar también Eso es ridículo Una Cutie Mark no te puede quitar a tus amigos No todos tienen la suerte de obtener su Cutie Mark Al mismo tiempo que sus amigos No sabes lo que se siente perder a un amigo por una Cutie Mark Pero en cuanto detenga la re-implosión sónica ¡Lo sabrás! Y cuando destruya este pergamino ¡No habrá manera de que lo arregles! Starlight, es verdad Yo no sé lo que tuviste que pasar Pero sí sé que no puedes hacer esto Ya he visto a lo que conduce y también tú Yo solo vi lo que me mostraste ¿Quién sabe qué pasa realmente? Lo he visto muchísimas veces Las cosas no salen bien en ecuestrias y en mis amigas Que tienen de especial todas tus amigas ¿Cómo es que un grupo de ponies que son tan diferentes es tan importante? Las diferencias entre nosotras son las mismas cosas que hacen fuerte nuestra amistad Creí que Sunburst y yo éramos iguales Pero resultamos diferentes ¡Y eso deshizo nuestra amistad! Inténtalo de nuevo Haz nuevos amigos Y si sucede algo que no esté en sus manos y cambia las cosas Solucionenlo juntos ¡Eso es la amistad! Y no solo mis amistades son importantes para Ecuestria Importan las de todos Cuando la tuya acabó, nos trajo aquí Pero imagina todas las demás que están esperándote si les das la oportunidad ¿Y cómo sé que no terminarán todas igual? Depende de ti procurar que no sea así ¿Un castillo de la amistad? ¡Listo! Por Ecuestria, ¿qué fue eso? Todo el mundo está bien ¿Lo harían otra vez? ¿Un grupo de amigas increíbles? ¡Listo! Sí, Spike, parece que estamos en casa ¿Qué está haciendo ella aquí? De hecho, es una larga historia Yo sabía que mi reinclusión sónica fue asombrosa Pero no sabía que todo Ecuestria dependía de eso O de nosotras Creo que es más que eso La amistad conecta a todo Ecuestria Y deshacer un grupo de amigas hizo su magia menos poderosa No puedo creer que hayan podido viajar en el tiempo así Yo creo que esa Starlight debe ser bastante mágica Obviamente tiene más talento para la magia que casi cualquier otro pony que conozca Mi magia no pudo detenerla Tuve que convencerla de detenerse sola Cuando me di cuenta de eso, todo encajó en su lugar Pero, si ella es tan poderosa como dices ¿No podemos echarla de aquí? ¿O sí? La verdad, Applejack, tengo otra cosa en mente Yo sé que no hay excusa para lo que hice Pero quiero que sepan que estoy lista para cualquier castigo que les parezca justo Estuve pensando mucho en lo mal que le fue a Ecuestria Faltando un solo grupo de amigas Porque aun cuando una amistad acaba Los resultados son desastrosos Yo sé mejor que nadie lo cierto que puede ser Y es por eso que te cité aquí Si estás dispuesta a aprender, yo puedo enseñarte lo que sé Tendrás el poder de hacer de Ecuestria un lugar aún mejor ¿Cómo empiezo? Empezar es fácil Simplemente tienes que hacer una amiga Y tienes a siete de ellas justo aquí Nunca pensé que encontraría un lugar Para volver a comenzar Nunca pensé que volvería a empezar Donde yo paré para amigas hacer No pienses nunca que ya es muy tarde Las amigas que hoy tienes no son un error La amistad se hace de lo que das Y si lo haces bien, todo puedes hacer Defenderás mentiras no hay No ocultes más ¿Quién dentro de ti está? ¿Quién dentro de ti está? Tienes amigas que siempre estarán No tienes que ser igual Para que haya amistad Tienes amigas que siempre estarán En todos lados es igual Si juntas van más lo tendrán Porque un amigo todo lo da En cualquier lugar crece la amistad Si la encuentras cuídala Todo cambiará, verás En cualquier lugar crece la amistad Si la encuentras cuídala Todo cambiará, todo cambiará Todo cambiará, verás ¿Qué es lo que no$2? ¿Quién dentro de ti? ¿Quién dentro de ti está? ¡Muyo con mi amor! ¡Muyo con mi amor! ¡Muyo con mi amor! ¡Suscríbete al canal!